La semana pasada le hablábamos de Lagunilla, del barrio de Lagunilla, de cómo ese barrio, el estado en que se encuentra actualmente. Hablábamos también de la subida en el recibo del agua que hemos tenido los malagueños, sobre todo aquellos que vivimos una persona, dos personas, las personas que también son más vulnerables cuando esos domicilios de jubilados, etc., o de gente joven que también se está iniciando en independizarse y tal, donde ha sido, y aquí no lo he demostrado, y estuvimos charlándolo igualmente con la presidenta de Facua, Lola García, estuvimos charlando que eran los más desfavorecidos en esta subida y sí que ha dado margen, desde luego, la semana con estos dos temas. Bueno, el primer tema, el tema de Lagunilla, gracias también a las redes sociales, gracias también a aquellos que se ocupan del barrio, de la gente que con páginas web, igualmente con Twitter, con Facebook, pues han hecho posible que lo de Lagunilla sea, igualmente un clamor, tan clamor que mañana por la tarde el alcalde de la ciudad estará en el barrio de Lagunilla visitando las asociaciones de vecinos y viendo la situación del barrio. En el tema del agua, pues quieren que les diga, porque hemos sido noticia nacional con esa ocurrencia que ha tenido, yo digo ocurrencia, ahí también se le pueden poner otras palabras, esa ocurrencia que ha tenido el alcalde de la ciudad en coger y en decir cuánto se gasta que se ha cronometrado con una palangana o con un dexto que su esposa la ha cronometrado. Bueno, ha sido igualmente motivo en las redes sociales para que te manden Twitter de todas clases y montaje de todo, etc. Y no solo aquí en Málaga, sino se ha convertido, casi la ocurrencia del alcalde, se ha convertido en algo nacional. Y no me voy a ir más lejos, pero también creo que ha habido referencia europea a esta actitud del alcalde cronometrándose la ducha para demostrar y quería hacerlo ante notario, etc. Bueno, pues de todo eso hablamos la semana pasada. Hoy vamos a estar pendientes de algo que estáis siempre latentes, los baños del Carmen. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa en los baños del Carmen para que los ciudadanos, los vecinos de Málaga no podamos disfrutar de ese espacio privilegiado que tenemos casi en el centro de Málaga? Pues de todo eso es la hora de Málaga. Málaga no podamos disfrutar de ese espacio. Lo bueno y lo bueno de Estrachan patrocinan este programa. Agradeciendo, como no podía ser de otra forma, también a los comercios, empresas que confían en nuestra plataforma publicitaria y sobre todo a buenos restaurantes como es lo bueno de Estrachan, que allí podemos disfrutar de mucho. Decirles a ustedes que estamos en la hora de Málaga, que hoy es jueves, que pasan de las nueve a algunos minutos y que vamos a hablar en concreto de los baños del Carmen. Aunque sí me apetece también tocar otros temas. Quiero hacer, estamos haciendo unas tertulias muy monográficas, pero algún día tenemos que coger temas sueltos e ir incluyéndolos en lo que es los momentos de tertulia. Antonio Vargas, decano del Colegio de Arquitectos de Málaga. Buenas noches. Buenas noches. Hablar de los baños del Carmen es muy aburrido. No, es muy reiterativo. Es que es aburrido nunca lo suele ser. Es que te aburres de tan reiterativo que es. Sí, es muy constante. Antes hablábamos fuera de antena, desde cuando llevábamos hablando de los baños del Carmen, que decíamos por más de 30 años ya, yo lo recuerdo de siempre de mi vida profesional. Bueno, vamos a procurar que no sea aburrido. Bueno, pues vamos a ver si nos ha aburrido, porque siempre tenemos el lujo de contertulio y en esta ocasión no podía ser de otra forma. Está con nosotros el gerente de Nereo, de Astilleros Nereo, Alfonso Sánchez Guitart. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Coco. Bienvenido. ¿Los grandes sufridores de los baños del Carmen son los Astilleros Nereo? Pues por lo menos uno de ellos. Uno de ellos. Y bastante incomprendido, desgraciadamente. Y siempre agradecemos las oportunidades que nos dais para poder hacerle comprender a la ciudad de Málaga y a la gente que nos escucha. ¿Qué pasa con Astilleros Nereo? Que se nos ha hecho ver, bueno, o se nos ha querido hacer ver que son los verdaderos culpables de que no haya una renovación en los baños del Carmen. Eso es así. Bueno, pues yo creo que lo que pasa es que sencillamente hemos sido unos ciudadanos que desde la óptica de lo que es ser ciudadana le hemos dicho al poder oiga, usted me explica por qué. Y todavía, a fecha de hoy, no hemos conseguido que nadie nos explique por qué es necesario derribar Astilleros Nereo para hacer cualquier tipo de ordenación en los baños del Carmen. Muchas veces me explicaba tu padre, recordado, Juan Antonio Sánchez, por lo menos para mí, muy recordado, y me explicaba tantas cosas de la zona de Pedralejo, de Astilleros Nereo, con ese cariño que le tenía a ese rinconcito. Sobre todo ese empuje, porque aquello fuera un hito importante dentro de lo que es y me enseñaba a lo que es la carpintadría de Rivera. Hombre, es que yo creo que además tú con la palabra que has empleado has sido muy preciso diciendo que está latente, porque es que realmente lo que pasa en todos los vecinos que estamos allí, todos los que de verdad sentimos Málaga, que es que late, es una cosa que late en cualquier malagueño esa zona. Es precisamente la identidad más profunda de Málaga, el ser marinero, la pesca tradicional, la gastronomía, que de verdad atrae a tantísima gente cada año a Pedregalejo y a Málaga, el balneario, el mar, la mar de Málaga, es lo que hace que yo creo que sea tan latente esa zona, porque tiene unas vistas privilegiadas de algo tan sumamente querido por el sentir de la ciudad de Málaga y de todos los que somos malagueños, que es precisamente oler el marismo y ver eso atardecer en la bahía y acercarse a la mar. Pues hablaremos de todo eso. También está con nosotros Juan Córdoba, que es vocal de la Asociación de Vecinos Pedregalejo Playa. Juan, buenas noches, Pedregalejo Playa. Mucho le hace falta a Pedregalejo Playa. Sí, y más los que somos de allí, que disfruta todo el mundo de la playa, porque se mete todo el mundo de todos los barrios, de todos lados. Y los que somos de allí, pues, para nosotros es toda la vida. La playa, el pescadito, los merenderos, y en fin, que lo queremos eso como con los que vamos a seguir. Juan, ¿puede estar ahora en la mejor situación? ¿En qué situación está ahora en un Pedregalejo Playa? Bueno, la situación de la playa no está todo lo bonita que tiene que estar, porque se podía tener unos arreglos siempre respetando a los astilleros, los baños del Carmen, que es emblemático, como todo el mundo sabemos, que es lo más emblemático de Málaga. Respetando todo eso, o sea, hay que hacer, pero siempre contando con los vecinos y respetando las casas que hay de los que vivimos allí. Pues compuesta desde luego la tertulia, yo creo que debemos empezar y además actualizarnos un poquito, si no nos vamos a remontar, no nos vamos a remontar a los Reyes Católicos ni mucho menos, vamos a desde luego, yo creo que podríamos, 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 sobrarían desde luego motivos y razones y comentarios, pero desde el último revuelo, vamos a llamarlo así, el último revuelo que hubo por parte de los privados de coger y querer hacer un hotel, en la zona terrestre, la actuación en la zona marítima, después el aparcamiento, Juan Antonio, perdón, Alfonso, ¿cómo fue, cómo visteis ese movimiento de los privados de decir, vamos a hacer un plan donde vaya ese hotel en la zona terrestre, etcétera? Bueno, yo creo que, como las cosas hay que analizarla siempre o muchas veces en causas y efectos, no se puede perder de vista que cuando surge esa propuesta unos meses antes, un mes escaso, se había presentado una denuncia en el juzgado de guardia por nuestra asociación en la que estamos todos porque nos ha integrado al final a todo, incluso a gente que pensábamos en algunas cosas de manera distinta, pero nos unimos, 187 vecinos, aquí están todas las firmas, la denuncia se presentó en el juzgado de guardia por una asociación que se creó nueva además, de la asociación de vecinos de Peregralejo Playa y se puso esa denuncia, se incoaron diligencias previas y en dos días desde que se incoaron las diligencias previas, aquí está el documento, cuando se había estado diciendo durante dos años que el ayuntamiento no era competente para echar los ocupas y después del incendio que fue por lo que se puso la denuncia, porque tuvimos un incendio que tuvimos la suerte de poder apagar porque tuvimos la suerte esa noche de estar viendo la constelación de Orión casi a la misma hora, si no, no sé qué hubiera pasado, si no hubiéramos respondido a algunos vecinos ahí de la manera que se respondió hasta que llegaron los bomberos, por supuesto esa denuncia, se incoaron diligencias previas y la solución se produjo en dos días desde que se incoaron las diligencias previas de la denuncia, lo ocupa, el ayuntamiento asumió su expulsión, la tala de los árboles que llevábamos denunciando desde el año 2009 que se estaban cayendo ramas que incluso le cayó a un padre con un niño recogido del colegio que podía haber ocasionado un accidente, todavía sigue habiendo ramas en estado y me alegro de que podamos hablar de esto aquí para que quede también constancia también en televisión que se está denunciando que siguen habiendo ramas que se están cayendo y que peligran, ya se le ha comunicado también a la propiedad. ¿Qué me caza bien en los bomberos? Aquí están. Y entonces pues no debe ser casualidad. Entonces ante esa situación donde la denuncia, una de las cosas que se ponía era el estado de abandono y se denunciaba que los privados, los concesionarios habían tenido de la zona, de la propia administración que el juzgado le puso, señaló incluso a los responsables de la demarcación de costas por una posible prevaricación por omisión ante una dejación de responsabilidad que tenían de mantener y de haber rehabilitado los daños que se han ido ocasionando durante años, pues ante esa denuncia se plantea a las pocas semanas, al mes, una propuesta por parte de los concesionarios que nosotros tuvimos la suerte de conocer en la persona además del arquitecto que no conocíamos hasta ese día, don Salvador Menos Peralta. A mí personalmente la propuesta me encantó lógicamente por la razón más importante que nosotros llevamos desde hace 35 años batallando, que es que el astillero era la primera vez que se planteaba una posibilidad de ordenación urbanística donde se salvaguardara el edificio histórico y la carpintería ribera de la misma manera que se ha estado desarrollando siempre. Pero sobre todo lo apoyamos nosotros porque lo que pone en evidencia es una realidad que también se ha visto durante todos estos años que ha sido la inviabilidad del plan especial que se ha estado tramitando desde el año 89. Han pasado 20 años y siguen queriendo hacer el mismo plan especial desde entonces. La ribera del mar se ha cambiado. El único proyecto que ha recogido ese cambio en la ribera del mar ha sido el que ha hecho Salvador Moreno Peralta. Nosotros no apoyamos el proyecto de los privados ni de los concesionarios. Nosotros lo que no entendemos es por qué se está hablando tantísimo siempre de los baños del Carmen y se deja de lado el conjunto de Pedregalejo. Es lo que no entendemos porque Pedregalejo tiene más necesidades y van a gastar cuatro millones de euros en Pedregalejo que ya no se lo va a gastar el plan turístico y se está hablando de rehabilitarle una concesión privada a unos señores privados con el dinero de todo en vez de gastarse ese dinero en adecuar Pedregalejo en pintar farolas en arreglar aceras en hacer incluso unas casas de oficio o casas talleres de rehabilitación de viviendas tradicionales que todavía quedan algunas que además tendría la función humana de arreglarle las casas a personas que no tienen recursos de hacer un plan social para viviendas y para personas que algunos están hasta en la cárcel por la degradación que hay de trabajo y de todo en la zona es decir hacer un plan especial de verdad que cogiera todo el conjunto Baño del Carmen y Pedregalejo y eso no se ha hecho hasta ahora entonces lo que sí creíamos es que creo vamos yo lo creo personalmente que ese proyecto pone de relieve además también lo puso que estaba mal diseñado que el balneario se quedaba enterrado en plataformas de hormigón que había que tirarlo abajo para hacerlo nuevo cosa que ha recogido ya la jefatura de Costa en el día de hoy en la prensa ahí estamos viendo imágenes de lo que se presentó de ese proyecto que se presentó yo creo que hace ya unos cuantos meses ¿no? hace unos 6 o 7 meses ¿no? o algo más que se presentó ese mayo aproximadamente ahí estamos viendo cómo quedaría ¿no? la verdad es que sí Alfonso tiene motivos y además Alfonso podría estar hablando la hora entera pero yo ahora hablo como ciudadano como malagueño como disfrutón de los baños del Carmen cuando se puede y sobre todo de esa zona encantado en esa zona pero Antonio Vargas vamos a ver los ciudadanos tenemos que estar pendientes de que se tengan que hacer un hotel y unos aparcamientos para que se nos los baños del Carmen se puedan rehabilitar No, yo creo que no yo creo que que hay cosas que van de oficio que se tienen que hacer porque se tienen que hacer y que además pensar además en que se van a justificar desde la desde la inversión privada es es equivocarse es decir porque no lo paga es decir los chiringuitos de que se ponen en un parque no pagan en ningún momento el parque o sea el parque se hace porque se tiene que hacer el parque porque hay necesidad de equipamiento porque gracias a los impuestos que pagamos todos se pagan esos parques gracias a otros procesos también económicos pero pensar que el kiosco que se pone en el medio del parque es el que a través de la rentabilidad del kiosco se financia la inversión eso es imposible hemos visto hemos visto imágenes del hotel que sería la zona terrestre la zona donde estaba el parque el aparcamiento hay un problema de degeneración se ha ido regenerando con mejor o peor fortuna con proyectos más o menos acertados el litoral por las playas de pedralejo por un lado por todo lo que es el paseo marítimo por el otro y ha habido una zona que se ha quedado en tierra de nadie que ha sido los baños del carmen porque estaba sujeta a una concesión porque había un plan especial porque el plan especial se tardaba mucho en discutir como se tardan tantísimas las cosas en este país pero el hecho es que se ha quedado ahí y cuando salió el plan especial pues nos topamos con la dura realidad de la crisis pensar que eso que la administración no iba a hacer poniendo el dinero lo van a hacer con los beneficios que da la construcción de un hotel pues yo creo que es por lo menos cuestionable habría que verlo habría que verlo en los números otra cosa es que valoremos si interesa tener ahí un hotel o no interesa tener un hotel otra cosa es que valoremos la corrección mayor o menor corrección del plan especial que se había hecho si era más idóneo o lo que sea pero confiar en eso en el canon y de hecho de hecho yo creo que la crítica más dura que ha recibido la propuesta de los concesionarios privados ha sido por parte de costas pero que ha sido una crítica durísima pero resumida en un folio mire usted a mí de lo que me interesa que es de cuánto usted me va a dar a cambio de sin concurso aviso sin concurso prolongar o prorrogar su concesión administrativa durante otra serie de años de eso no viene nada en la documentación que me han mandado bueno pues esa es la parte que a mí me interesa luego a partir de ahí ya empezamos a hablar entonces pues no evidentemente de los ciudadanos ni de estas ciudades ni de ninguna pueden tener ni pueden sufrir una situación como estamos sufriendo en los baños del Carmen de abandono de dejadez durante tantísimo tiempo y ahora simplemente decir que se va a resolver mediante un estudio con los privados yo creo que esto si ha tenido esta polémica última ha tenido una buena consecuencia que ha sido que ha removido a la administración para que se dé cuenta que el plan especial que tenía planteado tal y como pensaba desarrollarlo son dos cosas distintas con el proyecto que pensaba desarrollar lo estaba planteando con un coste que no podía asumir entonces el plan podemos plantearlo podemos plantearlo pero podemos modificar el proyecto que por otro lado no estaba hecho y podemos ir hacia un proyecto menos ambicioso desde el punto de vista económico y que pueda ser asumido por la administración eso es Juan y también los de la asociación las asociaciones y sobre todo también la gente de Pedralejo Playa sobre todo son los que están allí diariamente son los que sufren y son los que los disfrutan algunas veces decir bueno aquí no vamos a entrar por todas porque ya se ha tenido tiempo para entrar por todas pero ahora mismo lo que hay que hacer es que mire usted como tal y cual hoy mismo estaba la noticia de que hay un proyecto marítimo que lo tiene que hacer costas y un proyecto terrestre que lo tiene que hacer el ayuntamiento y que ellos se pongan de acuerdo porque para eso son empleados públicos para eso son dos entes públicos que se pongan de acuerdo y efectúen eso entre los dos o que pensamiento tiene en ese sentido la asociación de vecinos Pedralejo Playa lo que no queremos que no cueste ninguno un dinero y que lo asuma precisamente las instituciones del Estado que es lo que nos interesa a nosotros que no tenga que hacer un privado que entonces nosotros de los privados no vamos a disfrutar y que no nos cueste un duro que lo hagan como estamos diciendo que el ayuntamiento costa que le toca de hacerlo que son los que tienen que asumir eso y los que tienen que ver eso de hace ya mucho tiempo claro porque aquello yo creo que ya estamos en el tiempo yo estamos en el tiempo y aquí Alfonso, Antonio y Juan yo creo que estamos en el tiempo de decir tampoco se necesitan unas obras que mire usted tampoco se necesita que es darle a aquellos metros y metros sino una rehabilitación una rehabilitación ponerlo al día quitar hacer también hacerlo también de forma que aquello sea visitable y disfrutable o como se tendría que plantearlo Yo creo que tú has dado una de las claves del tema al hablar precisamente de lo que es el proyecto refundido parte terrestre y parte marítima entonces cuando salió información pública el proyecto en el año 2008 en febrero una de las cosas que alegamos casi todos es que no se había hecho el deslinde de la zona de los baños del carven y salió información pública con un deslinde que era el deslinde que estaba en vigor desde el año 1920 donde la ribera del mar y el deslinde de la zona marítima terrestre es decir la parte marítima llegaba hasta el muro del balneario hasta la carreterilla paralelamente y como consecuencia de esas alegaciones porque además hay cartas y correspondencias entre Madrid y Málaga sobre este tema se incó un nuevo deslinde en el año 2007 que se terminó en el 2009 y definitivamente en el 2010 donde cuando llegó cuando llega el deslinde a la puerta del balneario se bifurca la ribera del mar y se cambia la ribera del mar que es el plano que hay ahí puesto en la pizarra donde se ve como la línea discontinua se ha planteado como una nueva situación marítimo terrestre de tal manera que la ribera del mar cuando llega precisamente a la puerta del balneario se adelanta hacia el mar contra las indicaciones de la dirección general de la costa y del mar y esto después de haber sacado porque dice en el informe de la dirección general de la sostenibilidad de la costa y del mar que en ningún caso se permitirá el adelantamiento de la ribera del mar hacia el mar y salvo en casos debidamente justificados se permitirá su retranqueo hacia adentro entonces nosotros decimos caramba en el astillero cuando la ribera del mar ahí tenemos ahí tenemos el ahí se ve precisamente que ese quiebro esa especie de zigzag solamente la hemos visto ahora mismo en un proyecto que es el de Salvador Mano Peralta que es el único que está adaptado a la nueva realidad marítimo terrestre que hay tras la aprobación del deslinde de la zona marítimo terrestre en el 2009 entonces es el nuevo plano del deslinde que hay pero nosotros no nos quedamos en esto ni contentándonos con esto nosotros estamos diciendo desde que se aprobó la adenda que este es el plano con el que se aprueba la adenda distinto al plano con el que se aprobó el plan especial que la ribera del mar es decir esa línea discontinua que se ve en la imagen iba por arriba por donde está el muro de la carretera la línea continua que se ve arriba en la parte de arriba de la televisión pues al ser distinto el artículo 45 de la ley de costas dice que si como consecuencia de las alegaciones recibidas durante la tramitación de un plan especial o de un proyecto se producen cambios sustanciales se deberá sacar a información pública de nuevo el proyecto y es lo que llevamos pidiendo desde enero de 2011 que se saque de nuevo antes de nada porque se saque de nuevo el proyecto de información pública porque ustedes han cambiado la zona marítima o terrestre es decir han cambiado la parte que es marítima como tú decías antes y la parte que es terrestre además tenemos este otro problema que es el que nos afecta a nosotros esa escollera la echó el ayuntamiento de Málaga la empresa municipal de masa de manera totalmente ilegal porque va contra el artículo 4.6 de la ley de costas que dice en tres frases dentro del mismo párrafo que está terminantemente prohibido hacer tuberías de saneamiento ni colectores paralelos a la costa fuera de los 6 metros de la ribera del mar es decir tienen que estar fuera de los 6 metros de la ribera del mar y de los primeros 20 metros de la sumberprotección entonces nos dicen que el del linde de la zona marítima el astillero se ve afectado para hacer el paso marítimo es decir la sedumbre de tránsito porque está en la playa y sin embargo hacen esta tubería yo le colgué un twitter al alcalde que me ha hecho muchas gracias lo que se ha comentado del agua le colgamos un twitter hace poco hace un mes y medio diciéndole literalmente señor alcalde señor de la torre ¿va a subir usted el recibo del agua para poder financiar levantar la tubería ilegal que hizo Emasa en el año 2004 o va a legalizar la tubería la respuesta al mes y medio ha sido el subir el recibo del agua yo no creo que haya sido por eso pero mucho me temo que no se va a levantar eso pasa por preguntas lo que estamos pidiendo es que se saque información pública porque el proyecto de Monero Peralta tiene que ser debatido en la información pública el proyecto de Monero Peralta no tiene que ser debatido en la información pública porque es una cuestión de un privado de un privado que no tiene que ser hay mucha gente que le ha parecido bien está latiendo como dice Coco en la ciudadanía ese proyecto el proyecto de Lorena por otro lado yo mira pero si se ha comentado se ha hablado yo no creo que los malagueños tengamos que hipotecar una zona tengamos que hipotecar una zona porque los privados van a hacer un hotel y un apartamiento yo no estoy diciendo que lo hagan ellos Coco yo lo que estoy diciendo es que el proyecto es muy bonito y recoge un elemento que es de uso vecinal y Juan además el hotel es de uso vecinal el apartamiento pero el auditorio el auditorio ahí hay necesidad de un auditorio para las actividades que hay culturales y no había el aparcamiento a lo mejor no privado pero público ahí tenemos también la parte que tú comentabas anteriormente claro el paseo marítimo que se hizo en el año 82 que antes ha hecho el señor Vargas mención que se han ordenado los trozos del litoral de Pedregalejo se ha ordenado el de la Malagueta se ha ordenado todo bueno a nosotros nos ordenaron en el 82 del 78 al 82 quisieron tirar abajo el astillero para hacer el paseo marítimo de Pedregalejo se echó a la calle y todo el barrio la comandancia de Marina todo el mundo y se consolidó el astillero con el paseo marítimo por delante y ahí están los restos que se empezaron a destruir como consecuencia del mal diseño reconocido por la Dirección General de la Costa del Mar en el informe de evacuación de enero de 2007 de la Dirección General de Costas cuando se hace lo de los planes de los baños del Carmen reconocido que la erosión se produce en los baños del Carmen en el astillero y en la Malagueta por el mal diseño de los espigones de Pedregalejo que está pendiente desde el año 98 la acta en el Congreso de los Diputados de solucionar y no se ha solucionado ¿Qué decía Antonio? No, pero yo creo que ahí además te está planteando cuál es el problema es decir el problema del diseño de las condiciones que plantea el plan especial son además unas condiciones de que nos autoponemos una condición que luego es difícil de cumplir es decir nos planteamos una condición de defensa no en el plan no en la zona de enero solo en todas las zonas esas de resistencia ante unas condiciones de temporal suficientemente fuerte como para tener que poner una serie de defensas marinas suficientemente costosas como para que luego no tengamos dinero para hacer ni una cosa ni otra con lo cual pasamos al principio del problema es decir como nos podemos poner unas defensas tan importantes que nos llevan a una obra hidráulica tan importante como la que se plantea por la definición de la tempestad que hay que ser capaz de resistir que plantea costes pues la obra es costosísima la obra es costosísima la pregunta es ¿por qué no se puede articular completo todo? porque a lo mejor es más barata la obra si coges los espigones de Pedregalejo que tienes que desmontar algunos y utilizarlos para arreglar la obra de los baños del carro yo creo yo lo que sí creo es que conociendo es que de lo que nos ha tardado en hacer esto seguramente Pedregalejo está necesitado de un plan especial hombre claro pero me da la impresión y me temo que no me equivocaría de que si metemos en un único documento un plan especial de lo que es la barriada de Pedregalejo con los problemas de vivienda de problemas sociales con todos los que queramos más luego lo que es el plan entonces sí que no acabamos es que donde vive la gente es en Pedregalejo sobre todo lo otro era lo otro vamos a ser sinceros yo creo que el plan especial se concibe desde mi punto de vista se concibe porque ha pasado en otros escándalos de corrupción urbanística en muchas zonas de la provincia de Málaga y no vamos a decir nombres ahora en la Axarquía y en otros sitios el plan especial es una herramienta en fraude de ley para poder ordenar una zona que no está calificada como ordenable los baños del Carmen es una zona protegida de especial protección suelo no urbanizable la única forma de ordenarlo era creando una figura de plan especial entonces le estamos haciendo el juego con toda esta historia para que se pueda ordenar una zona sobre la que se iba a especular y lo único es que hay que estar equivocando una zona especialmente protegida la figura que tiene para 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 no para desarrollarla con una operación urbanística especuladora como vas a entender que la cual no me parece que sea lo que hay que hacer y que en algunos casos precisamente precisamente es de lo que se le ha acusado a la propuesta de los concesionarios pero bueno es que nosotros fuimos lo único pero que quiero decir pero que la figura urbanística que hay para ordenar y ordenar es a lo mejor proteger o ordenar es precisamente establecer cuáles son las defensas que hay que hacer para hacer eso la figura que hay que hacer es un plan especial pues en ese plan especial para proteger resulta que lo que he hecho es un plan especial en el que contemplan la demolición del edificio del Balneario yo no sé si voy a estar un poco en desacuerdo con los dos no, no que quiero decir muy bien Pedralejo tiene sus temas y tiene sus problemas y tiene hasta los problemas de la escritura de las casas claro que eso fíjate todavía como pues imagina la parte también de Pedralejo pero que eso no hay que unirlo a los baños del Carmen yo para mí creo que ahí igual que siente el deslinde marítimo terrestre hay un deslinde también baño del Carmen y la situación de todo lo que concierne a playa y vivienda de Pedralejo muy bien pero vamos que está ahí que está ahí que está en el mismo sitio pero además Juan vive detrás es decir ha dado la clave del problema no hay que pero Juan pero date cuenta como no hay que unirlo y podemos estar de acuerdo si no hay que unirlo no se une entonces ¿por qué nos meten al astillero en los baños del Carmen si el astillero está en el límite de Pedralejo está dentro de la barriada de Pedralejo está dentro del límite de Pedralejo ¿por qué nos han metido en los baños del Carmen? ¿por qué ese empeño siempre Alfonso y yo se lo voy a en esto te lo voy a preguntar Antonio tú que eres arquitecto y tú que eres decano del colegio tal ¿por qué ese empeño siempre entre costas otros arquitectos proyectos que ha habido de decir no, astillero unereo fuera? yo no lo sé no lo sé porque quiero decir no lo sé está demostrado bueno no lo sé exactamente yo creo que lo ha apuntado y que puede tener ahí una explicación de que en su día es que es una visión muy de me voy a permitir o sea sin ningún tipo de crítica pero es una opinión a veces muy de ingeniero de decir yo quiero el paseo marítimo esto con continuidad y derecho y entonces claro efectivamente Nereo está en medio claro dice tiene necesidad eso yo creo que precisamente una de las virtudes que tiene Pedregalejo perdón Pedregalejo los baños del Carmen es precisamente que rompe la continuidad y eso desde el punto de vista de patrimonio de territorio es un valor es un valor es ante la uniformidad el elemento que se rompe que rompe la uniformidad sea este o sea cualquier otra cosa se convierte ya en un valor es una manera distinta de acercarse al mar lo que se produce en los baños del Carmen por eso nos gusta porque ante esa linealidad ante esa obra de ingenieros no marcando no olvidemos que todas esas playas son artificiales y el pasado es que nosotros nos ganamos artificialmente pues aquí aparece una cosa que es más natural donde el agua llega de otra forma bueno pues hay esa concepción yo no digo que tenga que quitarse el señor no me parece pero es que si nos ponemos a estudiar un plan especial como sin duda necesita Pedregalejo con los problemas de vivienda problemas sociales problemas de equipamiento de espacios públicos y demás y los juntamos con lo otro que hay aquí aquí sin duda no acabamos nunca pues a nosotros nos han juntado con los baños del Carmen después de habernos metido en la integración entonces nosotros llevamos años pidiendo oiga sáquenos del plan especial del baño del Carmen y métanos en el plan especial de Pedregalejo cuando se haga entonces como no se meten pues ya pedimos que se haga un plan conjunto ya que estamos dentro como una visada pero estamos totalmente de acuerdo en que efectivamente los baños del Carmen rompen esa situación y además desde muy antiguo y está en la conciencia con lo que era el cabo de San Telmo casi los reyes católicos yo creo que vosotros que además tenéis lo que conozco y lo veo que además vosotros salís por la plaza de Levante digamos que da Levante luego está la salida natural a calle Varadero que se llama así a calle Varadero yo creo que hay también una necesidad de conectar de una manera u otra lo que tiene que resolver el proyecto hombre esos coches hay que quitarlos de ahí esos coches hay que quitarlos yo creo que no es una mala no es una mala opción estar en el plan especial para vosotros otra cosa es que las propuestas que se hayan hecho hasta ahora no convenzan ni a vecinos ni a vosotros no es que la manera de estar en el plan especial es dejar de estar mira nos vamos a ir un minutillo de publicidad y ahora vamos a ver porque yo le quiero preguntar a Alfonso y yo quiero escucharlo también y quiero preguntarlo a Juan que por qué Astillero Nereo pues no se va al puerto de Málaga hace allí su misión de Astillero etcétera y tal y tiene que estar precisamente en ese enclave de Pedralejo a la vuelta en pleno corazón de Málaga encontramos lo bueno con una renovada imagen y lo bueno de Strachan hoy por hoy son un referente en el mundo de las tapas y herederos de la solera malagueña tapas tradicionales de la gastronomía malacitana mezcladas con los nuevos sabores que nos presenta lo bueno de Strachan carnes rojas pescados elaborados con un modernísimo horno de leña dando un toque diferente a nuestros platos el emporio de las tapas en Málaga lo bueno y lo bueno de Strachan Cortijo Los Chalanes un punto de referencia de la ciudad para disfrutar del mejor sabor gastronómico de Andalucía productos de primerísima calidad para nuestra cocina tradicional contamos con diversos salones amplios para todo tipo de celebraciones y eventos carnes pescado de la bahía y una extensa carta a disposición de todos nuestros clientes en Cortijo Los Chalanes ya puedes reservar tus comuniones para celebrar un día especial con los más pequeños animadores talleres de globoflexia y muchas más actividades zona de juegos y castillos hinchables un día entrañable y único en Cortijo Los Chalanes nos contaba Juan ahora cuando estábamos en publicidad visitando a nuestros buenos amigos de publicidad nos contaba Juan por la anécdota del barrio del barrio de Pedregalejo que algunas veces se nos están yendo las señales de identidad de nuestra ciudad del barrio de lo que era el barrio de Pedregalejo lo que eran sus chiringuitos lo que eran sus vecinos lo que eran las casas de pescadores yo tengo vivencias también allí en Pedregalejo espléndidas extraordinarias de chaval yo me acuerdo Juan te ha estado contando yo me acuerdo cuando algunas noches de verano se limpiaban los pozos ciegos había que pedir permiso en el cuartel de la Cuercibí que era el cuartel de los galanes el cuartel de los galanes y había que pedir permiso nosotros que éramos ya quedamos dos menos o quedamos dos menos once hermanos pues allí cada uno con los cubos a partir de las doce a la una noche antes no lo podía ser entonces el barrio es un barrio de pescadores humilde pero todo muy familiar y en fin eso es lo que no se debe de perder la febreridad y sobre todo que alguna vez tú vayas al barrio y tengas el sabor de ese de Pedregalejo del rebalaje de la gente allí en la esquinita que no todos sean y no es que tenga fijación mesa y silla ocupación de todo siempre en todo momento de lo que es el paseo marítimo y que se pueda disfrutar tanto en verano como en invierno como ha dicho antes del chiringuito se dice ahora antes eran los merenderos de cañizo y de palma y así y eso todavía que hay algunas casas en segunda línea de playa que hay algunas casitas también de las antiguas los pescadores personas que mayores que ya no tienen posibilidad y también pero todavía esa cosa rancia de lo que era barrio queda mucho ahora te voy a contar después cuando terminemos porque te voy a contar la anécdota del callejón de la virgen ese nombre tengo familiarmente algún entroque con ese nombre vamos a ver Astillero Nereo y antes de ir una publicidad te decía Alfonso Sánchez te decía Astillero Nereo ¿por qué tiene que permanecer porque no hay otra ubicación? Pues yo me alegro que me hagas esta pregunta porque podemos dar a lo mejor una pista a quien no lo entiende y la razón fundamental la acabáis de decir ahora mismo es por esa familiaridad que hay precisamente en el barrio es un pequeño taller es un pequeño astillero de barrio muy imbricado como además ha puesto la protección de bienes culturales a nivel etnográfico precisamente con la vida de pedregalejo pero con la vida del pedregalejo auténtico el marinero el pedregalejo de toda la vida donde allí van personas mayores y se forman tertulias a nivel de personas de la pesca de toda la vida son monitores del Ecomuseo de la Asociación Cultural que hemos creado Pepe Molina y otros Juan Gorillo también va mucho por allí en fin personas que han estado siempre vinculadas a lo que es la cultura marítima de Málaga y en concreto de pedregalejo del arte de la pesca tradicional donde se espera que salga el lucero para echar el lance toda esa vivencia se mantiene viva dentro del astillero en estas personas que van como monitores a los grupos que vienen de visita a los colegios donde le hablan de lo que era entender la vida sin el pata negra como dicen sino en la época de la patata y el boniato y de lo que era lo duro que era la pesca y lo dicen sonriendo y se lo explican a los niños mejor que si fuera un libro de texto o una azafata eso por un lado pero por otro luego está el componente del otro día se lo decíamos al señor jefe de costas que no podemos plantear ninguna opción ni de movernos de trasladarlo como dicen es que nos quieren trasladar nunca mejor dicho porque nos quieren poner ya al lado para rizar el rizo la manera de solucionar el problema es quitarnos de ahí cargarse una serie de árboles y ponernos al lado justo eso es un traslado nunca mejor dicho traslado claro pues es muy sencillo llevamos 35 años con esta historia 35 años desde el año 78 diciéndonos de una manera o de otra iniciándose rescate ganándose la audiencia nacional iniciándose expediente de caducidad iniciándose expediente de extinción y todos evaporándose de una o de otra manera nunca nos han explicado 35 años es mucha tela es una situación de inseguridad jurídica de no sentir yo ya yo tengo 40 es decir de no sentir lo que puede sentir cualquier persona que esté trabajando una tranquilidad de bastante problema tiene ya el propio trabajo de cada día de la propia faena que tenga que hacer cada situación o de los propios problemas que se puedan plantear en el trabajo como para encima tener una situación de este tipo de inseguridad y encima de un trabajo de artesanía cuya actividad además es patrimonio histórico de Andalucía del año 2008 aunque se incóngase en el 2005 precisamente su protección y por lo tanto sometida a como dice el artículo 4 de la ley de cultura al fomento y dar a conocer a través de la ordenación urbanística a los ayuntamientos lo dice así la ley que tiene la obligación de dar a conocer en especial a través de la ordenación urbanística los bienes del patrimonio histórico que radica en su término municipal y la carpintería ribera que desarrollamos en el astillero imperialejo no aparece ni en la página web del ayuntamiento para que no entre en contradicción por lo visto debe de ser porque no se entiende a pesar de que se le ha pedido que se le mande hasta los buses escolares etcétera entonces no nos movemos porque no nos han explicado por qué una razón técnica o jurídica y esto es lo que por lo visto no nos perdonan no nos perdonan determinada gente que conciben todavía el poder como una dictadura que se le entrega a un señor cada cuatro años donde se creen que es que a usted le damos el poder por cuatro años absolutos y esto es una dictadura cada cuatro años no conciben que haya personas que le pongan en cuestión y que le digan a usted me da una razón técnica o jurídica la razón técnica no la tienen porque el paseo marítimo reconoce la dirección general de costas que transcurre al sur de Astilleros Nereo que el del Linde recoge el paseo marítimo que hemos visto antes en la foto destrozado que nunca han arreglado contra lo que dice la ley también que dice con independencia del tiempo transcurrido y de la sanción administrativa o penal que se imponga la administración tiene la obligación de reparar los daños y nunca lo han reparado entonces ante esa situación pues no decimos lógicamente que nos movemos y además no queremos perder esa familiaridad es decir por qué tenemos que irnos al puerto a ser un astillero como uno más sin valor histórico y sin el valor etnográfico ¿por qué? Yo te daría una razón a ver quizás para seguir estando un poco allí quizás pues porque los modelos urbanos de zonificación han fracasado se han demostrado o sea estos modelos en los que el uso industrial aunque sea es un uso artesanal industrial fue en su día pero artesanal ahora más que está en un sitio el uso comercial está en otro el uso residencial está en otro y están separados eso se ha demostrado como erróneo hay ciertos usos pues que bueno que resultan nocivos y no se pueden mezclar con las actividades pero no parece que sea el caso del astillero y en cambio eso sí le da una riqueza y una diversidad al tejido urbano que sí puede ser mucho más interesante ¿no? más que el abrir entonces no me parece mal otra cosa es que en un momento dado pues lo que haya lo que te decía antes que haya la necesidad de ordenar bien y de resolver un problema en una cierta continuidad y vamos a reformar incluso la arquitectura con un proyecto más bonito que nos dejen que lo hemos pedido y no nos lo autorizan a poner las tejas catalanas que tenían las construcciones más antiguas es decir a bajar los muros como estaban hace 50 años a hacer una mínima una mínima reforma donde se ponga además el cañizo debajo que también tenía es decir que hay fotografía en 1910 pero es que no nos lo autorizan siquiera pero es que además entonces nos tienen maniatados permanentemente pero nuestras manifestaciones es que son proyectos como el barco fenicio que estamos construyendo ahora mismo terminando declarado de interés público por el gobierno que el señor alcalde no se ha dignado venir a visitar teniendo un proyecto declarado de interés público por el ministerio de cultura y le hemos pedido y le hemos invitado y no han venido para con su presencia darle a conocer a la ciudad que se está haciendo un proyecto de interés público dentro del foro de la palma con el club mediterráneo que tiene intención de cruzar el estrecho con el barco con tripulación mezclada de israelitas y de palestinos dentro del foro de la paz y trayendo esto a Málaga y no se dignan ni en venir siquiera es un silenciarnos permanentemente el Galveston también el Galveston me llamó el otro día Miguel de Aguas Salcedo con lo del cuadro diciendo indignadísimo que se hable tanto del cuadro y no se apoye lo más mínimo el proyecto del barco que es importantísimo junto con el cuadro y que lo seguimos haciendo de hecho yo tuve un accidente me llevé la fanageta las tengo allí guardadas en un cajón para tirársela a los tiburones cuando lleguemos a Florida con el barco y ahora vienen y ahora vienen en verano y ahora vienen en verano los americanos otra vez de la Universidad del Norte de Florida a seguir haciendo cuadernas porque se ha firmado un convenio por cinco años con la Universidad del Norte de Florida para hacer el barco que algún día navegue entonces esas son nuestras manifestaciones no son todavía quemar contenedores ahora lo del Gamonal deberían de ir una reflexión personal que hago debería de ponerle ya en guardia a estos señores que se creen que no escuchan absolutamente al pueblo a pesar de que se ponen denuncias a los juzgados de guardia a 187 vecinos a pesar de que se le está diciendo oiga saque por lo menos esta información pública y no siga una inercia de un proyecto de hace 20 años que nadie quiere que es lo que se ha planteado aquí lo de uno de Peralta lo que se está poniendo encima de la mesa es que ese plan no es viable y no es viable porque no se ha hecho además ¿qué no se ha podido hacer? Antonio el plan ahora mismo lo está lo está corrigiendo no el plan o sea está corrigiendo el enfoque del plan el desarrollo del plan lo está corrigiendo gerencia es que ¿en secreto? no, no en secreto desarrollándolo en técnicos eso no sale vamos yo lo sé porque lo he leído en la prensa esto no es secreto cuando tengan más o menos desarrollado lo tendrán y sacarán el proyecto que se adecuará al plan dentro de las condiciones que se pueda que se pueda económica que lo hagan lo hagan factible y cuando lo presenten pues entonces veremos por donde si es correcto si es mejor si se adecua al plan o si hay que hacer o si hay que hacer otra cosa los planes especiales yo creo que el error de este plan es estar demasiado dibujado que no es el objeto de los planes los planes fijan los planes especiales fijan líneas generales de desarrollo que luego se desarrollan con el proyecto concreto y se desarrollan con el proyecto concreto adecuándose a las disponibilidades económicas también que hay en cada momento entonces yo creo que las cosas tienen por eso decía antes que lo bueno que ha tenido esto ha sido un poco el revuelo de este asunto es decir oiga póngase a hacer lo que no es de recibo es que las cosas se dejen hacer lo que no es de recibo es que tengáis que poner una denuncia para que se actúe porque esto lo recuerdo en una tertulia contigo Coco hace también tiempo hablando de esto con los ocupas allí si es que esto no hay manera de sacarlo no lo entiendo al final tienes que poner una denuncia porque nadie lo quiere hacer caso pero es que hay una orden de ejecución de las labores de mantenimiento que tenían que tener los propietarios y que se está dejando ir de la mano de Dios pero es que podía actuar el ayuntamiento de manera subsidiaria como la denuncia tenía que tenía la obligación de actuar y el ayuntamiento tiene una obligación y tiene abierto un expediente para actuar si no tiene que abrir para actuar de manera subsidiaria y no lo está dejando eso es lo que no es de recibo más allá del proyecto que sea mejor o peor que llegará el momento de discutirlo y que se pueda adaptar perfectamente a las condiciones pero yo ahora hago una pregunta es decir si la ley le da la obligación a los jefes del servicio periférico del ministerio de costas de solucionar los problemas que ocasionen daño en el dominio público y la integridad del dominio y además de arreglarlos estos daños hemos visto una imagen de nuestro paseo marítimo nunca se ha arreglado siempre se nos ha es que se va a considerar un problema es que deliberadamente porque es que alguien me explique por qué a pesar de que se ha denunciado año tras año por mi padre en su día y nosotros lo seguimos denunciando nunca se ha arreglado desde el año 86 el paseo marítimo que transcurre según el ministerio por delante del astillero es decir entre el astillero y el mar nosotros nos hemos ofrecido arreglarlo a nuestra despensa hacerlo de madera además porque con la máquina y la infraestructura tenemos allí industrial histórica con la máquina porta troncos cortamos los troncos de roble que nos han mandado 350 toneladas con el par barco harán falta 50 aproximadamente sobra mucho roble para hacer un paseo marítimo de lujo de madera de roble con pantalán al estilo de que salen las películas que se adentran incluso en el mar como miradores lo hemos ofrecido como propuesta como solución con un pequeño pantalán que sirva además colectivo para que la gente pueda acercarse remando bogando al pantalán o navegando y se acerquen coman en pedregalejo se tomen un café en el balneario luego sigan disfrutando de la mar que es lo que hemos comentado al principio que esa gente hace que sea tan apasionada toda esa zona y no nos contestan nos dan la callada por respuesta hasta en la denuncia que se puso a nivel administrativo nos dieron la callada por respuesta también Juan, ¿qué solución ves tú o qué solución para los vecinos sería la más factible? Solución pues yo no sé pues lo primero es que la administración pues que arregle sobre todo las calles de allí de pedregalejo todas las calles lo que es los desagües las farolas están un poquito abandonados solución pues estudiar los espigones cómo ponerlos para que las aguas cuando vengan no se metan en las casas porque todavía cuando vienen los temporales grandes pega en lo que los muros y el agua sarte y la arena se mete dentro pues yo ya no sé cómo pero vaya esos son los que lo tenían que estudiar esos son los técnicos y ahora vamos con una cosa nos queda nada más que un par de minutos vamos con algo y delante y delante por lo que usted dice en el ronzo yo creo que lo más fue el tiempo el paseo marítimo podía pasar por delante del astillero ya pasaba y lo que ha dicho es una cosa que estamos de acuerdo que se puedan vienen del barneario tomó su café han comido y se van para allá y siguen por el paseo de Pedro Alejo ahora hay una situación Antonio ahora porque lo que hemos leído hoy en el diario de la opinión lo que nos dice es que bueno vamos a abaratar esto me dicen que abaratarlo un 40% sí ahí vamos a tener ahora no, yo creo que no ¿y echar abajo el astillero sin razón es abaratar el proyecto? yo creo que no levantar la tubería de masa es abaratar el proyecto yo creo que no es una contradicción vamos a ver lo que yo creo que con todo el respeto hacia tu postura que además lo hable interesante que la defiende y que seguramente tiene mucha razón o sea lo que no puede ser es el objeto del plan especial de los baños del Carmen no puede ser la única defensa del astillero que creo que hay que defenderlo y por supuesto que es tu misión se planteaba de una premisa de Máximo de aquí va a venir la tempestad más terrible del mundo y con unas soluciones para defenderse del Máximo y yo creo que ahí es donde se está jugando porque la obra hidráulica es verdaderamente importante y porque además se ha demostrado que con poco que se haga en la obra civil ya empieza a lucir bastante en la obra terrestre yo quiero confiar en los profesionales que lo están haciendo en que serán capaces de llegar a una solución barata o sea más barata que en la actual que por otro lado era una y sin hipotecas y sin hipotecas yo creo que eso será porque es que por otro lado las hipotecas me parece que solo se pagaban a sí mismas sí pues casi casi que nos marchamos por una última omisión muy breve cuando he dicho que mi misión la de defender al astillero no es que sea mi misión es que debería de ser la del ministerio como dijimos porque a nosotros nos ordenó la ley cuando nos dejaron patrimonio histórico es hacer saber a los propietarios simples poseedores o titulares del bien que tienen la obligación de mantenerlo de custodiarlo y de salvaguardarlo de manera que se garantice la integridad de sus valores eso dice el artículo 14 de la ley y nos lo mandaron a nosotros por notificación nosotros le dijimos al ministerio oiga nosotros no somos los propietarios porque son ustedes ustedes tienen la obligación de garantizar la organización nosotros somos los titulares de la actividad que está protegida todos yo creo que desde un principio no ha habido una voluntad de integrarlo de hacerlo de llevarlo a cabo desde un principio no ha habido voluntad algunas veces hasta por empecinamientos personales que conocemos algunas actitudes bastante significativas en ese aspecto y eso lo conocemos lo conocemos y no es cuestión porque habría que presentar papeles y denuncias en los juzgados todo puede llevar Juan muchas gracias por estar con nosotros Alfonso como siempre y Antonio nos vemos cuando quieras nos veremos nos veremos también a ver lo que hacemos para el jueves que viene yo creo que es importante que estemos en el cabo de la noticia en los baños del Carmen siempre noticias y a ver si alguna vez podemos olvidarlo de que sea noticia sino que sea una realidad no noticia sino realidad entre políticos anda el juego al final los ciudadanos podremos el pie de la pala y la tendremos nosotros no les digo nada porque entre políticos anda el juego estaremos aquí el jueves que viene a partir de las 9 de la noche en la hora de Málaga gracias lo bueno y lo bueno de Strachan patrocinan este programa de la noche Gracias.